Una vez más se hace presente esta hermosa tarqueada de los hermanos de Villarroel. ¡Ah! Para los flamantes novios, para Don René y Doña Carola. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí está, juntas los novios. ¡Felicidades, felicidades! ¡Adelante! Con la tarqueada Villarroel. ¡Ah! Y con esa alegría, con ese entusiasmo de todos los invitados aquí presentes. Saludar cordialmente al Cuerpo de Padrinos, a los Padrinos de Religión, a Don Marcelo Reinaga Fernández y Señora Vidalia Lovera Aica. También saludar a los Padrinos de Civil, Don Miguel Lovera y Señora Eulalia Maquera. También a los Padrinos de Torta, Rubén Canaviri y Janet Aleluya. Y por último, saludar a los Padrinos de Argolla, a Don Andrés Cayo y Señora Yolanda Yusco. ¡Felicidades, felicidades! Y ingresando ya los cariños para los novios, Don René y Ciudad Carola. ¡Felicidades, felicidades! Junto a la tarqueada Villarroel A. Ahí están los tarqueros. Y con esa alegría, con ese entusiasmo, ¡Jayaya! Muchas felicidades para los novios en este segundo día de matrimonio. Don René y Doña Carola. Ahí están recibiendo el cariño. ¡Felicidades, felicidades, alzón de la tarca, junto a la tarqueada Villarroela, marcando el pasito! ¡Jay! 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 Saludar a los amigos de la bodega de la tía Marta, que también están desde el día de ayer acompañándonos en este hermoso matrimonio de Don René y Señora Carola. ¡Felicidades! También saludar a Banquetería Los Terrazas. Saludar también al Cuerpo de Seguridad Pitbull. ¡Vamos, Don René! ¡Señora Carola! ¡Alzón de la tarca! ¡Eso! Y con esa alegría, con ese entusiasmo, porque la vida es una sola, chicos. ¡Para eso está la vida! ¡Hay que vivirla y hay que gozarla como si fuera el último! Así como baila Don René, Doña Carola. ¡Vamos! ¡Alzón de la tarca! ¡Eso! ¡Ponele color! ¡Ponele color! ¡Ponele color! ¡Ponele color! También saludar a toda la linda gente que está ingresando al local. ¡Pasen adelante! ¡Pan adelante! ¡Eso! ¡Y para sonidos, pacaje! También para los chicos, afirmaciones, Machin Producciones. En este momento estamos transmitiendo en vivo por todas sus redes sociales vía Facebook. ¡Ey! Y al ritmo de la tarqueada, ¿qué mejor para empezar esta hermosa fiesta? En compañía de la tarqueada de Villarroel. ¡Ah! ¡Felicidades, felicidades! Junto a los flamantes novios de René, señora Carola, que es hermosa tarqueada. Hoy, en el segundo día consecutivo de esta hermosa celebración. ¡Adelante, adelante! Junto a todos sus cariños. Queremos saludar y agradecer hoy también a Seguridad Pitbull, que resguarda a los novios, a los padrinos y a todos los invitados desde el día de ayer hasta hoy. A cargo de Seguridad Pitbull. Muchas gracias. ¡Eso! 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 Para todos los invitados, todos los padrinos, todos los familiares aquí presentes en el segundo día de festividad de matrimonio de Don René y Doña Carola! ¡Eso! 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 La fotografía a cargo de Machín Producciones. La fotografía del recuerdo. Porque estos momentos son únicos. Estos momentos tienen que quedar guardados en el corazón. Y por supuesto recuerdos que se estampan en una fotografía que el día de mañana estará ubicada en el living de los flamantes novios con René y señora Carola. ¡Felicidades! Y como suenan esos bombos. ¿Cómo suena esa tarca de los chicos de Villarroel? ¡Ah! Directamente desde Azapa. Aquí estamos una vez más presentes en el kilómetro 7 del Valle de Azapa. En el segundo día de matrimonio de Don René y Carola. ¡Felicidades a los novios! A los cariños que están ingresando también. Las muestras de cariños a los novios. ¡Qué bonito, qué hermoso! Disfrutar al son de la tarqueada Villarroel. ¡Ah! Y ahí está esa hermosa novia, Doña Carola, luciendo un elegante y lindo atuendo. Completamente hecho a mano. Vestida completamente de blanco. Juntos también acompañada de todos sus invitados, todos sus seres queridos, de sus padrinos. Entregándoles su respectivo cariño. ¡Eso! ¡Ahí están disfrutando de esta hermosa tarqueada! Le comentamos un poco de todas las agrupaciones que van a estar el día de hoy. Ya en el escenario internacional, imparables que van a seguir deleitándonos con todas sus canciones y todos sus éxitos. Más tardecitos se viene Renzo Muñoz con todo el salay. Posteriormente presentaremos a las Mañaneras del Amor y por supuesto también al Grupo Caricias. Luego también se vienen las chicas del Grupo Las Chicas Mañaneras. Las Mañaneras del Amor. De Luchito Grados. Así es. Sí, se vienen con todo el guayno, se vienen con todos los éxitos. Les gustan por supuesto a los novios al igual que a los invitados. ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bailando esa tarqueada! Y con esa alegría, con ese entusiasmo, con toda esa motivación, ese cariño, esa pasión por el baile. Acompañado de nuestros amigos de la tarqueada, Villarroel A. Muchas gracias a los tarqueros. Muchas gracias, Tarqueada Villarroel A, muchas gracias, muchas gracias. Y con ese entusiasmo baila el bombo de los chicos de la Tarqueada Villarroel A. Ya se vienen los carnavales, ya estamos próximos los carnavales. ¡Eso! Ahí están entregando los cariños, felicidades. ¡Eso es! Esos aplausos para los chicos de Villarroel A. ¡Esa es fanfarria! ¡Felicidades, felicidades! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.